¡Suscríbete! 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 Sangre de mi sangre, vives en mi corazón Tus ojos son la llama, que ilumina mi interior Tu sonrisa es fuente de eterna felicidad, tu inocencia me hace continuar. Te prometo dar la vida por siempre cuidar, amor a la patria, nuestra historia y nuestra identidad. Haremos de Chile una nación en libertad, un lugar donde poder vivir en paz. En este camino nunca sola vas a estar, a tu lado estaré siempre, nunca te voy a abandonar. Pequeña guerrera nunca debes olvidar, que eres mi razón para luchar. En este camino nunca sola vas a estar, a tu lado estaré siempre, nunca te voy a abandonar. Pequeña guerrera nunca debes olvidar, que eres mi razón para luchar. En este camino nunca sola vas a estar, a tu lado estaré siempre, nunca te voy a abandonar. Pequeña guerrera nunca debes olvidar, que eres mi razón para luchar.